La Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, lanzó oficialmente en esta ciudad el concurso Los Gigantes de Honduras. Es algo que nosotros estamos innovando, estamos reconociendo Los Gigantes de Honduras. En esta ocasión, con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, estamos llevando a cabo esta actividad y consiste en poder identificar a nivel nacional cuáles son esos árboles grandes que tenemos, cuáles son esos gigantes con los cuales hemos crecido nosotros, han crecido nuestros padres, nuestros abuelos, y queremos hacer un reconocimiento a ellos por todas las bondades que nos han dado para el buen manejo de nuestro medio ambiente. La Comisión Legislativa de Pesca y Agricultura del Congreso Nacional socializó con los pescadores y dueños de barcos de este litoral atlántico, la nueva ley de pesca y acuicultura. Ya hemos platicado con varios productores, con varios pescadores, y hay algún tipo de artículos que ellos quisieran que se quitaran o que se arreglaran porque a veces no van de acorde a la realidad nacional. Dicen ellos que esto se había tomado en la ley de Costa Rica, ¿verdad? Entonces nosotros necesitamos acomodar esta ley a la realidad hondureña. Germán Vallecillo, hoy mismo.